Hasta 598 toneladas de carga se podrá transportar desde ahora a través de la red férrea que comunica la Dorada Caldas, Chiriguaná Cesar y el puerto de Santa Marta, el cual hará más eficiente la conexión entre el centro y la zona norte, hecho que además impulsará la competitividad del país. Sobre este importante avance en materia de transporte de carga férreo, la ministra de transporte Ángela María Orozco destacó que es con hechos como impulsamos el intermodalismo entre el gobierno nacional, porque desde agosto de 2018 hemos invertido 148.220 millones de pesos en el tramo de la red férrea entre la Dorada y Chiriguaná, permitiendo la puesta a punto de este corredor intermodal que abre nuevas opciones para el transporte de carga. En ese mismo sentido, explicó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, que en 2021 la conexión férrea entre Chiriguaná y el puerto de Santa Marta movilizó 31,8 millones de toneladas de carbón y señaló que en este tramo las inversiones ascienden a 6.900 millones de pesos, convirtiéndolo en el complemento con la red férrea del centro del país, Bogotá, Belencito y la Dorada y Chiriguaná y la zona portuaria de Santa Marta y Ciénaga. Gutiérrez agregó que durante el 2021 nos dedicamos a fortalecer todo este tramo férreo entre la Dorada y Chiriguaná con acciones de mantenimiento en los cambia vías, la nivelación y el alineamiento de la vía férrea como tal, la limpieza de alcantarillas y cunetas y el cambio de más de 4,7 kilómetros de rieles, entre otras acciones que permiten la conservación de la infraestructura. Así las cosas, el primer viaje del 2022 en esta ruta transportó 513 toneladas de carga repartidas en 16 contenedores y cuatro plataformas entre el puerto de Santa Marta y la Dorada. La conexión origen-destino Santa Marta-La Dorada y viceversa estima una frecuencia de dos trenes semanales, permitiendo transportar toda clase de carga que se pueda transportar en contenedores. Llegó la correleja millonaria de Supergiro Cesar, participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana, televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.